¿Dónde está la gente que quiere decir bailando? Juego con las manitos arriba, las manitos arriba ¡Eso! ¡Y esto es una experiencia! ¡Y esto es una experiencia! ¡Uno, con todos tus dedos! ¡Así! ¡Pintura roja! ¡Es otra cosa! Dile la verdad y no la engañes más, ya por favor Dile tú a mí que soy la que rompo su corazón Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir Dile que te perdones, estoy por así Dile que a mí me quieres, que no puedes fingir Y la razón de tu vida, dile la verdad Dile, dile la verdad Díselo Y esta canción se llama Dile la verdad Ya no le escondas más Ya no le mientas más ¡Para eso sobreviviosos! ¡Todo acá las mujeres! ¡Y todos arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los plazos! ¡Arriba! ¡Los plazos! 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 Dile la verdad Y no la engañes más, ya por favor Dile una vez Que soy la que rompo su corazón Dile una vez Dile una vez Aparta nadie a ti No quiero compartir tu amor Dile que no la quieres Que ya no puedes fingir Dile que te perdone Es mejor así Dile que a mí me quieres Dile que no puedes vivir Soy la razón de tu vida Dile la verdad Díselo Dile Dile Óyelo Esa guitarra maestro El caballero de la cumbia peruana Alejandro Zárate Dile ¡Esta canción se llama Dile la verdad!